Na 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 Acéptalo Sé que tienes la luna pero yo te voy a besar Pa' que me recuerdes cuando te dé calor Y tú tienes la magia pa' tocar mi corazón Juntos en la noche tú haciéndome el amor Sé que tienes la luna pero yo te voy a besar Pa' que me recuerdes cuando te dé calor Y tú tienes la magia pa' tocar mi corazón Juntos en la noche tú haciéndome el amor El amor Amor Acepta yo, sé que tienes luna pero yo te voy a besar Pa' que me recuerdes cuando te dé calor Y tú tienes la malla pa' tocar mi corazón Juntos en la nota tú haciéndome el amor Sé que tienes luna pero yo te voy a besar Pa' que me recuerdes cuando te dé calor Y tú tienes la malla pa' tocar mi corazón Juntos en la nota tú haciéndome el amor Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh 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 Yo te amo Acepta yo, sé que tienes la malla pa' tocar mi corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no